Con la mira puesta en los próximos Panamericanos y el Campeonato Mundial para el próximo año, el clavadista Iván García dijo que quiere llegar a los Juegos Olímpicos Brasil 2016 en plenitud, por lo que se prepara día con día. Al hablar sobre las satisfacciones que ha tenido gracias a los clavados, García comentó. También tengo dos medias en Panamericanos, que eso fue algo muy especial porque fue en Guadalajara, donde yo vivo, con todas las personas que siempre me apoyaron y siguieron mi carrera desde mis inicios hasta este momento. Fue algo inolvidable estar compitiendo con la alberca completamente llena. El ruido que hace la gente para apoyarte fue demasiado, que si no sabes controlar eso de la presión, pues te puede afectar bastante. El clavadista se siente orgulloso de haber marcado la pauta en los clavados a nivel mundial, por el alto grado de dificultad que aplican en las competencias. Siento que lo hicimos, tanto Germán como yo y obviamente mi entonador Iván, de revolucionar los clavados a una alta dificultad que a lo mejor muchos pensaban que era imposible hacer los clavados que estamos haciendo ahorita. Y pues ahora simplemente tenemos que aprovechar que ya los hacemos a intentar perfeccionarlos para que eso sea la diferencia cuando llegue a una competencia que te pueda ayudar a subir al podio. Declaró que con esta fórmula le pudieron ganar a los chinos y se ganaron el respeto de todo el mundo. Con información de Lorenzo Rodríguez y Raúl Adorno, Notimex.